¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes, así es. Hoy fue una jornada de lucha, con un paro que tuvo un acatamiento enorme, prácticamente total, en las más de 40 universidades nacionales. Y bueno, tiene que ver con el contexto y el escenario económico tan complejo y difícil que atravesamos los docentes universitarios que realizan la libertad de Argentina. Bueno, justamente estamos acostumbrados a estas cuestiones políticas porque en estas últimas horas el Gobierno Nacional anunció que había una recomposición presupuestaria hacia las universidades, un poco para tratar de mermar lo que iba a ser el paro. Sí, en realidad esto hay que verlo bien. Tiene que ver con los gastos de funcionamiento, incremento, la información dice que es el gasto de incremento. A ver, la universidad, el presupuesto universitario, yo te puedo hablar del de Moreno, pero en general se repite en las universidades, tiene un componente entre el 85 y 90% del presupuesto para el pago de salarios y un 10%, un poquito menos también, para gasto de 10%. Por lo tanto, lo que se incrementó es para el 10% de lo que gasta una universidad. Es decir, termina siendo totalmente suficiente acá en esta discusión salarios de los no docentes y de los no docentes que, como te acabo de decir, es casi el 90% de lo que implica un presupuesto universitario. Eso sigue estando ausente, nosotros tuvimos una pantalla hace pocas semanas en la cual el aumento acordado, que en realidad no fue acordado, fue impuesto por el Gobierno Nacional, es de un 16%, cuando vos tenés ya en un primer trimestre de gobierno de mil ley casi 60% de la discusión. Hasta ahora los números demuestran que los trabajadores somos la bandera injusta de este proyecto y que estamos perdiendo como nunca en la democracia, desde que regresó la democracia en el 83%. Pablo, esta semana nosotros estuvimos con el rector Hugo Andrade hablando justamente de la situación económica financiera de la Universidad Nacional de Moreno, pero bueno, explicaba más o menos lo que vos venís diciéndonos. Yo lo que pregunto es, ¿hoy un docente universitario puede vivir con el sueldo de docente universitario? No, claro que no, claro que no. Un docente universitario tiene que tener muchísimas horas primero de dedicación y además tener una, digamos, una categoría alta, ¿sí? Como cualquier otro trabajo, hay distintos escalafones y para un trabajador que comenzó hace pocos años, no tiene tanta experiencia o tiene categorías más bajas, es muy, muy complejo, ¿no? Estamos casi rozando la línea de la pobreza y, bueno, estamos enfrentando, como te decía, los mismos dilemas que la gran mayoría de los trabajadores argentinos. Un dato, por ejemplo, para las categorías más bajas, se pagaba lo que se llama garantía salarial, que era, bueno, garantizar un piso de salario, bueno, eso quedó congelado desde diciembre, por lo tanto, ni siquiera el aumento del 16% llegó a impactar, se fue menos del 16% en esos casos, ¿no? Docentes con esas categorías. Por lo tanto, es muy, muy difícil, muy difícil el panorama y hablar de los trabajadores no docentes también, en una situación también tan compleja como la nuestra, así que no nos queda otra que plantear esto, que planteárselo a nuestros estudiantes, entender que, digamos, corre en riesgo la continuidad de la educación superior, ¿no? corre en riesgo la continuidad de las universidades públicas, de su oferta académica, de su calidad, ni hablemos, y en eso creo que hay, o en el trasfondo de todo esto, hay una búsqueda justamente de legitimar, de financiar, de comenzar a poner en una posición de mucha debilidad a las universidades públicas que durante este último tiempo han adquirido prestigio y han realmente sido una herramienta muy valiosa para la sociedad. Lo que queda claro es que hay un cambio de paradigma en este gobierno, digo, justamente se habían aprobado la creación de nuevas universidades y eso quedó paralizado, quedó en stand-by. Digo, a ver, cuando uno hace una medida de fuerza busca que haya algún tipo de respuesta del otro lado. ¿Creen que va a haber? Realmente no lo creemos, por lo menos, Pablo, a título personal, pero era necesaria la visibilización de esta situación ante el resto de la población, ¿no? Ojalá que las autoridades del gobierno nacional tuvieran un tome en nota de lo que está pasando, pero lo vemos difícil, lo vemos difícil por todos los gestos y señales que dan, no solo en el plano de la educación, sino en otras actividades, ante otras protestas masivas, como fue el paro y la movilización del 24 de enero de la CGT al Congreso, y digo, hasta acá hubo nulas respuestas. Por lo tanto, nuestra expectativa está puesta en poder visibilizar el problema, en poder reunir a la comunidad educativa y universitaria alrededor de este tema, de que podamos los estudiantes, docentes, no docentes, y en esto lo digo también como un punto valioso a destacar, con un horizonte de unidad, esta convocatoria en paro fue establecida por un frente universitario nacional, donde confluyen las distintas organizaciones, nosotros pertenecemos a la FEDUN, y también la CONADU, la CONADU Histórica, distintas organizaciones pudieron establecer, por lo menos en este caso, un criterio común para ir hacia el paro. Bueno, ese es el horizonte, tenemos que seguir construyéndolo, no es sencillo, no es fácil, pero lo tenemos que hacer, porque realmente el escenario, la situación es muy compleja. Bueno, se nota, digo, pensando por ejemplo en el CONICET, digo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, a ver, muchas veces, no sé si se soslaya o se quiere desconocer, que todo lo que tiene que ver con la investigación básica, la investigación primaria, que después se transforma en productividad de una empresa, de una industria, nace desde la educación pública. Digo, evidentemente, y por eso hablaba de un cambio de paradigma, todo lo que tiene que ver con la educación pública, parece que él lo quiere embarrar bajo la alfombra. Se vislumbra años de lucha. Totalmente de acuerdo, es así. La Universidad Pública Argentina tiene un prestigio en Latinoamérica, en la región y en gran parte del mundo. No solo a la Universidad de Buenos Aires, digo, todo el recorrido que han hecho las universidades del interior del país y las universidades del Conurbano, las universidades del Bicentenario, como se conocen, son universidades que crecen sobre bases sólidas, ¿no? Con capacidad docente, con oferta académica actualizada a los tiempos que corren, tratando de contribuir al territorio, de estar bien situadas en el lugar en que vivimos, para justamente, como decís vos, que eso sea un impulso para el desarrollo productivo, para el desarrollo social, la inclusión y la integración social de nuestras comunidades. Entonces, no es un ataque esto exclusivamente contra los trabajadores docentes, es un ataque contra todo el sistema educativo y contra toda la sociedad en su conjunto, porque así hay que verlo, hay que ver cómo la educación contribuye a que tengamos un país mejor. Cuando eso no sucede, cuando la educación no es considerada una inversión necesaria, bueno, entramos en ese problema. No van a bajar los brazos, Pablo. No, para nada, para nada. El plan de lucha continúa. Ahora, nosotros tuvimos en la Universidad de Moreno una asamblea de intercaustros hace dos semanas, muy interesante, donde participaron más de 200 personas, ¿no? Digo, entre estudiantes, docentes, no docentes, vinieron a la conducción política de la universidad también, a dar explicaciones sobre el escenario y sobre lo que está pasando. Ayer una reunión un poquito más chica, ya más motorizada por los gremios, para, bueno, poner en valor el paro de hoy. Y la idea es continuar, continuar con estos encuentros periódicos, es difundir, es intentar concientizar a la población de nuestras universidades, a nuestras comunidades, de que si el camino no es un camino de organización, de lucha, de solidaridad, va a ser muy difícil revertir este proceso, ¿no?